Y continuamos en nuestro más que video del día y en nuestra sección de entrevista traemos esta hermosa agrupación MP Music que está compartiendo buena música y está estrenando su más reciente tema, Hazme de Nuevo. Así que vamos a escuchar en este momento a John, quien es el líder y baterista de esta agrupación. John, bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias por darme la oportunidad de compartir en este tiempo. Para nosotros es un privilegio poder estar en este espacio que nos permiten compartir y bueno, aquí estamos para hablar un poco de música, un poco de nosotros y un poco de la nueva canción que estamos lanzando, Hazme de Nuevo. John, hablemos un poquito acerca de este ministerio, hablemos acerca de esta agrupación, sobre todo de cómo se inicia este hermoso ministerio, cómo hacen para unirse cada uno de ustedes para conformar entonces MP Music. Perfecto. El sueño nace realmente como un sueño de poder llevar música de manera diferente a diferentes personas, a diferentes ciudades, a diferentes países. Con el sueño no solamente de quedarnos siendo un ministerio netamente de una iglesia, somos un ministerio perteneciente a una iglesia en Cali, Colombia. La iglesia se llama Misión Paz. Entonces no nos queríamos quedar encerrados solamente como haciendo música dentro de la iglesia y de otros artistas, sino que queríamos también tener una voz dentro de lo que Dios había confiado en nuestros corazones. Y así fue como nos fuimos juntando, personas que tenían como el mismo anhelo, el mismo sueño, y se fue fortaleciendo cada vez más ese sueño a medida de que nos fuimos juntando con diferentes personas. Y fuimos trabajando y inicialmente así nació el sueño, con llevar un mensaje propio, con una voz propia a diferentes lugares y pues a donde Dios nos permita llevar el mensaje de amor a través de la música. Y hablando acerca de cada uno de los participantes de este hermoso ministerio, sabemos ya que eres el líder, que eres el baterista, pero ¿qué otras personas te acompañan en el grupo, en la agrupación? Bueno, en este momento la banda está conformada por cuatro vocalistas, de los vocalistas tres son hombres, uno se llama Sebastián Arias, el otro Sebastián Molina, Steven Moreno, y tenemos una mujer que también pertenece a los vocalistas que se llama Ángela. Tenemos dos guitarristas eléctricos, uno se llama Jaime, el otro se llama Jean Paul, un acústico, un guitarrista acústico que se llama Pablo, un bajista que se llama Jonathan, un pianista que se llama Juanes, y yo que me llamo López. Entonces la banda es un poquito grande, pero ahí estamos, todos cumplen un papel importante dentro de ella. Es espectacular, me encanta que sean tantos porque siempre hay la alegría, el gozo, el entusiasmo de hacer las cosas, mientras los grupos son más grandes como que hay más ánimo para hacer las cosas, ¿no? Correcto, sí señora. Queríamos que conversáramos ahora acerca del tema que estás promocionando, Hazme de Nuevo, hablemos un poquito acerca de él, de la letra de este tema, y por supuesto el mensaje que quieres dar a cada una de las personas que lo pueden escuchar. Bueno, la idea con esta canción que acabamos de lanzar, Hazme de Nuevo, es realmente dar un mensaje a las personas de que muchas de las cosas que hay mal en nosotros, Dios siempre tiene la capacidad de romper lo malo que hay dentro de nosotros y transformarlo para bien. Muchas de las personas también piensan que son muy pocas los talentos o cualidades que tienen para desempeñarse o que tal vez se sienten inferiores frente a los talentos o capacidades que tienen otras personas, pero Dios toma eso que tal vez para nosotros es muy poco y le da forma para poder tener un propósito y poder impactar el corazón de muchos. Entonces, es como realmente mostrar dentro de la canción como cuando nos rendimos y nos humillamos delante de Dios para que sea Él quien toma el control y nos dé forma en todo lo que nosotros hacemos y hasta en las cosas más mínimas que nosotros tenemos en nuestras vidas, Dios como le da forma para potencializarlo y llevarnos a poder cumplir el propósito que Él tiene para con nosotros que es mucho más grande de lo que nosotros imaginamos. Entonces, el mensaje es para que Dios, el mensaje de cada una de las personas que ven y oyen la canción, pueden ver el videoclip también, es que Dios puede hacer, restaurar cada una de las cosas y hacernos cada vez. Una frase, yo en la canción, hazme en la parte del coro, hazme de nuevo otra vez. Esa frase me llamó mucho la atención porque realmente es un proceso que vivimos como cristianos, como personas que buscan de Dios todos los días. Dios todos los días está procesando nuestras vidas. ¿Es esto parte del mensaje también que quieren dar a través de este tema? Correcto. Uno pensaría que con orar una vez todo se resuelve, con leer la Biblia una vez todo se resuelve, pero vemos que en el proceso como cristianos es constante la formación que llevamos y es constante como los procesos que llevamos en nuestras vidas y pienso que Dios sabía eso. Por eso él dice que cada día se renovaran sus misericordias. Si no se renovaran sus misericordias, pues no sería necesario que nos renováramos nosotros mismos. Entonces, es por eso que el mensaje que queremos llevar también es que las personas también entiendan de que con Dios todo es un proceso y que a medida de que vamos avanzando en los caminos de Dios vamos entendiendo de que listo. Como también dice la Biblia, aunque siete veces caiga el justo, siete veces Dios lo levanta. Y que sin temor a volver a intentarlo, sin temor a volver a ser rotos y ser formados y que Dios nos quiebre y vuelva con esas vasijas a darnos forma, pues sin temor a eso lo intentemos y le demos el espacio a Dios para que nos vuelva a moldear conforme a su voluntad. Me encanta, definitivamente me gusta mucho el mensaje de esta canción. Hablemos ahora un poco acerca de la producción del videoclip, porque vemos una historia narrada desde el principio del video de una joven que está pasando por dificultades. ¿Cómo fue este proceso de producción, también la elección de la historia, John? Bueno, realmente esta canción viene acompañada de cuatro canciones más. Es un EP completo, que digamos anterior a esto tuvimos el lanzamiento de otros sencillos. El primero fue uno que se llama La Razón, que lo lanzamos hace dos meses. Hace un mes pudimos lanzar uno que se llama Te Amo. Y este es el tercero que se llama Hazme de Nuevo y ahorita sigue el último que se llama Tu Grandeza. Entonces la idea de estos cuatro videoclips fue contar una historia continua. Entonces si tú ves desde La Razón hasta Hazme de Nuevo, todos tienen como una continuidad, cuentan una sola historia. Entonces el proceso que hicimos fue que en cada canción mostráramos cómo desde puntos de vista diferentes las personas viven a Jesús. Digamos, en esta historia puntualmente vemos cómo una persona que está teniendo una enfermedad, vive un cáncer, puede vivir un proceso de esperanza aunque el mundo diga que no. Y es lo que muchas veces nos pasa cotidianamente, no solamente porque estemos enfermos físicamente, sino tal vez el mundo constantemente nos dice que no y nos pone barreras. Y los diagnósticos son de muerte para nuestros sueños, nuestra mente, nuestras capacidades o nuestras vidas en términos generales. Pero siempre está Dios dispuesto a hacernos de nuevo. Entonces ese fue como el proceso que vivimos para poder crear, digamos, puntualmente esta historia y en contexto general como todas las historias que venimos contando en este periodo. Me encanta, me encanta cómo se han desarrollado todos estos estrenos, todos estos temas musicales que también estuvimos aquí hablando acerca de Te Amo hace algunos días. Y hablábamos entonces acerca de cómo esta canción habla y describe lo que es el amor de Dios y también el amor de nosotros. Pero en el caso de Hazme de Nuevo también vemos una hermosa producción como lo mencionábamos y mencionábamos acerca de la historia. Pero la letra de esta canción, ¿quién la escribe yo? ¿La escriben ustedes como grupo, como banda o cómo es el proceso de la escritura de este tema? Correcto, esta canción la escribimos como grupo, nos reunimos como cinco personas de la banda. Estábamos en la sala de mi casa y empezamos a componer, empezamos a componer con el productor nuestro que se llama Dani Tinoco, el 5 entra en Bogotá. Lo acompusimos en tiempos de pandemia. Entonces él nos envió como la propuesta de, nosotros le enviamos una propuesta y él nos envió una contrapropuesta, pero solamente nos envió la música. Entonces nos dijo, pues con base a esta pista o a esta música, intenté darle forma a una letra. Y empezamos a escuchar la canción y entre todos empezamos a pensar y a darle forma como a la letra. Y nació en un tiempo muy lindo que tuvimos en ese momento como con Dios. Y nace la letra de esta canción en conjunto con los muchachos de la banda. Y hemos finalizado de esta manera la entrevista con esta hermosa banda MP Music y hoy nos acompañó John desde Colombia, desde la bella hermana ciudad de Colombia. Muchas gracias a todos por estar conectados. Como ya saben, yo sé que eres en Reyes y esto es más que video. Pueden seguirme a través de Instagram, arrobajereoficial. Y también, por supuesto, seguir en todas las plataformas a nuestros invitados del día de hoy en VNews. Así lo consiguen en todas las plataformas. También están en YouTube. Así que córranos a su canal de YouTube y suscríbanse y de den click a la campanita para que estén atentos a todos sus estrenos. También pueden publicar a LuzTV como arroba LuzTV7. Gracias por estar conectados con nosotros. Dios les bendiga. Gracias.